buenos días recién llegamos a bardonequia y como es costumbre toca subir 4 hermano acabamos de llegar he cambiado la ropa y mirad vamos a subir como siempre allí veis ese piquito de allí allí son unos 1400 o 1500 positivos en 67 kilómetros de ir y luego de volver claro y además queremos coger la coronita de la subida que nunca hemos conseguido y creo que tenemos el toque bueno y de la bajada que me la quitaron hace una semana tío y hay que pelearlo tío hay que ganar la coronita vamos ligerito pero con cortavientos porque dan lluvia y esas nubes son de lluvia y vamos zapatillas de asfalto de ojo con cordón de triatlón madre mía hostia al canto bueno vamos a sufrir pero bueno subir tiene que subir un ritmo controlado porque se hace muy largo así que ritmo controlado no 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 Madre mía, yo me acordaba, la altura, que te ahoga. Y como pican las patas, eh. A ver, mira la subida. Vamos, vamos, vamos. Hostia. Es duro, subiendo ritmo. Hostia, es durísimo. Se nota que hay una pendiente del 26%. Se hace duro hasta caminar. Madre mía, los perros, eh. Va, va, va. Vamos, no hay dolor. Seis kilómetros con mil positivos. Yo creo que lo hemos petado. 51 minutos. Hostia, hemos hecho una altura. Estamos en las tres cruces. No sé si se aprecia, mira. Una, dos y tres. Y ojo, venimos de aquí, eh, chaval. Venimos de allí, chaval. Hostia, tío. Noto el corazón. Bueno, el corazón no lo va a ver. El pulmón petado, tío. Tengo como esa sensación de hierro, sangre en la boca, tío. Hostia, tío. Y eso que subió caminando la última parte, tío. Ahora, caminando toda castaña, eh. No salió de media... Siete cincuenta y pico, creo. Está fuerte eso, eh. Pensaba que estaba a 2.500 metros de altura. Y ahora, en teoría, tendríamos que subir hasta allí. Cállate. Eh. Seguimos subiendo. Os vais a reír, pero... He comprado un par de geles. En el supermercado. No conozco esta marca, así, Form. Pero bueno, está muy bien explicado. Y... Mega flipando. La primera vez que me encuentro un gel con pajita, tío. Mira. Con pajita, loco. Bueno. Lleva un poquito de cafeína. Que queremos petar también el tramo de bajada. Uh. Paraíso, loco. Se nos hace... Se nos hace muy tarde. Así que nada. Siempre pasa lo mismo, tío. Tengo que calcular que la subida siempre es una hora y media, tío. Porque está aquí, pero... Pero no se puede subir con prisa, tío. Porque es un poco... Bueno. Bastante, bastante técnico. Hay que escalar un poco. Entonces no se puede ir tan fácil. Y menos cuando llevas tiempo sin venir. ¿Sabes? Pero bueno, eh. Mañana pasado subimos... Seguro. Vamos. Mira que cerquita lo hemos tenido. No. Cagando a hostias para abajo. A reventar el recorrido. Vamos. 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 No lo hagáis en casa. Zapatillas de asfalto. Y con cordones de triatlón. Que no sujetan una mierda. Vamos. 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 Vamos.